Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga hizo un aporte de 70 millones de pesos a la Fundación Pro Zapatoca para contribuir al mejoramiento del Teatro Mayor del municipio. Oficializamos el aporte que realizamos a la restauración del Teatro de Zapatoca, un espacio cívico, cultural. El hecho de que la Cámara de Comercio se haya vinculado con un aporte de 70 millones de pesos es un aporte muy significativo porque con esto vamos a invertir en las mejoras del teatro. El teatro, que duró cerrado por 20 años, fue reinaugurado en abril de 2017 para fortalecer la identidad y el patrimonio cultural de Zapatoca. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.